Él es Agustín Cal. Tiene 10 años. Esta es su tercera batalla contra un tumor maligno en su cerebro. Ayúdanos a que pueda curarse definitivamente con un tratamiento eficaz en el exterior y vivir una vida hermosa como se merece. Para colaborar, cuenta Habitab 47401 y en el Banco Itaú, caja de ahorros en dólares 6-411-872. A todos, muchas gracias. Gracias.